¿Cuál es tu nombre y qué auto traes? Luis Ángel Herrera, traigo un Sur 2012 ¿De qué club eres? El mejor, Club Lunatics Oye, aquí en Anamarquesa le han tomado muchas fotos, ¿qué decirle a la gente? Pues muchas gracias y la neta se siente mucho que le tomen fotos a los carros Pues en especial al mío, ¿no? ¿Podemos grabar tu hermoso auto? Claro, que la máxima velocidad nos acompañe Vamos a verlo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!